Como te soñé, yo te imaginé, seduciéndome despacio Tú llamas a ti, todo te lo di, y hasta el alma me ha robado Yo nunca pensé que pudiera creer, con esta pasión que me quema la miel Volar por tu cuerpo, del cielo tocar, quiero contigo llegar Una noche más, quisiera inventar nuestro amor Una noche más, sentir junto a ti la pasión Una noche más Necesito más de lo que me das, todo ya no es suficiente Me dejé llevar con un beso más, ya estoy presa para siempre Mi vida no tuvo sentido sin ti, vivir de ilusiones fue igual que morir En otras caricias no puedo encontrar todo el amor que me das Una noche más, quisiera inventar nuestro amor Una noche más, sentir junto a ti la pasión Una noche más, quisiera inventar nuestro amor Una noche más Oh, sentir junto a ti la pasión Una noche más Oh, oh, oh Familia Cristal Silva en esta presentación Bastante sexy, bien Cristal que está bajando por ahí las escaleras Sigan opinando en redes sociales ¿Quién es su favorito? Recuerden, viernes de eliminación Tienen que apoyar a su concepto favorito Y ahora sí, mi querida Cristal, bien hecho Vamos a escuchar las críticas de cada uno de nuestros jurados Y voy a comenzar con la maestra Rocío Banquels Pues, Cris, tuviste imprecisiones en toda la canción Pero vi a una Cris muy, muy segura de lo que estaba haciendo Muy sensual, jugando, participando con el cuerpo de baile Que son maravillosos y maravillosas Pero sí, en tus agudos muy bien Pero sí, imprecisiones en tus bajos ¿Cómo? Ya te explicará mejor el maestro romano Pero, pues, nos presentaste algo digno Pero lo que más me gustó fue que Vi a una Cristal muy segura de sí misma Gracias, maestra Siempre he tenido un tema con eso, con los bajos No sé si es el aire, no sé a qué se deba O sea, los chaparritos ya quedamos fuera Ya lo dijo todo De la voz, de la voz Vocalmente hablando Vamos con Horacio Villalobos Adelante, Horacio Mira, querida, el asunto te lo dirá Romano Porque aparte de que es humano Es maestro de canto y todo esto Entonces explicará, pero es un asunto de aire Nada más, es aire Saber dónde respirar para poder dar la nota Yo te quiero felicitar Porque aquí, ahora sí que para que luciera tu actuación Utilizaron fuegos artificiales Y el olor de la pólvora tan fuerte Que todos tocimos Y tú no paraste de cantar Te juro que había más pólvora que en el año nuevo chino ¿En serio? Bueno Y te quiero felicitar por eso Porque yo Tanto yo, Rocío, todos Estamos tosiendo Y tú lo lograste Lo cual muestra tu interés a Cristal Gracias, Horacio Coincido con eso, ¿eh? Vamos ahora con Patricio Borghetti Pato, adelante Les quiero cantar con obstáculos Cris, mira No es solo el aire Tiene que ver con la técnica Cuando vas más arriba Como estás más acostumbrado O sabes, intuyes que es más demandante Si logras controlar un poco mejor Porque es la administración del aire Donde apoyan las notas y demás Entonces Es raro Porque en las partes más difíciles La entrega muy bien Y a veces Cuando estás en los bajos O media voz o más Si hay imprecisiones Que con técnica Con trabajo Con clases de canto Con lo que tú traes Puedes llegar a otro nivel De intérprete Bien Y ahora, digo Para ver Estamos hablando de los tonos Y todo eso Maestro Romano Alguna crítica para Cristal Sí, creo que tengo 15 minutos para hablar Entonces No, una aclaración técnica Más que los bajos No serían los bajos Serían las notas graves O cuando vas a los graves de la canción Y los agudos No bajos, no altos Sino al grave A las notas graves O demás Es una cuestión de técnica en general Es una cuestión de técnica Que tanto en lo grave Como en lo agudo De lo que estés cantando Estás extendiendo demasiado Te lo he dicho 300 millones de veces Se fuga la energía Incluso en tu expresión Es como de tristeza Tienes que trabajar muchísimo Hacia dónde vas a colocar Para que tu sonoridad pueda crecer Ok Estás Y lo digo con mucho cariño Estás estancada en esa parte técnica Sí Y si no avanzas No vamos a ver ningún tipo de cambio Es importante Ok Les prometo que está de muy buen humor Cristal Sirva Y aparte al público Le encantó la actuación Cristal Que es muy importante Vamos con las calificaciones Patricio Borghetti Yo le voy a dar un 8 Rocío Vanquels 8 8 también Horacio Villalobos 9 9 Gracias Bien Jorge Romano Estamos de buenas o de malas Estoy de excelente humor Es un 7 Ay Qué bueno Y mira que está excelente humor Vamos a ver la tabla de calificaciones Cristal A mí me encantó De verdad cantando esta canción De Jennifer López Bravo Cristal Dice por acá Abraham Mejía 32 puntos para Cristal Bien 32 puntos Hey ¿Cómo andas Manu? Bien Cristal ¿Cómo estás? Bien La verdad es que disfruté mucho el popurrí de Rocío Me encantó ese homenaje Y es que hasta luego se deja Perdida en cualquier rincón Vamos a cantarte Jennifer López Una noche más Una noche más Wow Una semana más Wow Que estoy muy feliz porque me fue muy bien Creo que no No la rimé Me fue mejor de lo que esperaba Yo me arriesgué desde que empezó las nuevas presentaciones Si no hago cosas diferentes Pues también los jueces no ven ese crecimiento Eso para que podamos tener ese color de tu voz En cambio Sandra creo yo que si ha tratado ella de hacer cosas diferentes Si no se le ha dado por según los jueces pues también a lo mejor está padre que se lo digan para que ella en la siguiente tome otra decisión Que hay muchos que tal vez no tienen la gran voz pero ahí siguen porque tienen el carisma y la energía que se necesita también para llenar un escenario Quiero cantar Quiero cantar Gracias por ver